Vamos con otro vídeo de trucos, esta vez intentaremos ahorrar un poquito de combustible en la cocina. Espero que os gusten, espero que os sirvan y ante todo, gracias por estar ahí. Que la luz está carísima, bueno la luz y todos los combustibles, el gas, el petróleo, están todos carísimos. Yo no sé por qué es, lo que sí sé es la forma de ahorrarnos la mitad de lo que gastamos normalmente en la cocina. Yo soy Viti, esto es la cocina de la abuela y vamos con tres sencillos trucos para ahorrar. Muchos los utilizáis de forma inconsciente, si los utilizáis sistemáticamente ahorraréis pasta, ahorraréis dinerito. Primer truco, usa la tapa, siempre. Pues súper fácil, si preparas tu cocido así, aparte de evaporarse muchísima más agua, tarda mucho en coger temperatura y tarda mucho en empezar a hervir y a cocer. Además, pierde temperatura más rápido, con lo cual el número de la vitrocerámica, del gas o de lo que tengáis, tendrá que ser mucho más alto, así que... Tápalo. Podrás cocinar con la mitad de temperatura. Funciona seguro. Segundo truco, la olla express, olla rápida. Segundo truquito, si vas a cocinar aquí, tardará un cocido, pues a lo mejor te tarda una hora, una hora y media, unos garbanzos, unas alubias. Alubias, si en vez de hacerlo aquí, te olvidas de esto y lo haces aquí, en 20 minutitos lo tendrás. Fíjate, te has ahorrado una hora de tener encendido el gas, de tener encendida la luz. ¿Funciona? ¡Seguro! Que te queda más líquido cuando lo abras, no hay problema, déjalo 5 minutos, dale un meneo, evaporará y te quedará tan fantástico como en la olla pequeñita. Tercer truco, el calor residual. Calor residual. Nuestro cocido casi está, le quedaría más o menos 5 minutitos de cocción. Sirve para calentar y para lo que queráis, ya veis, está súper caliente. Lo único que hay que hacer es retirar del fuego, tapar bien y solo con el calor residual y esperando 15 minutitos se terminará de cocinar. Con lo cual nos ahorramos 5 minutitos de preparar una sopa que a lo mejor eran 15 minutos o 5 o 10 minutitos de un cocido que llevaría una hora y media, con lo cual ahorramos luz. Espero haberos ayudado a ahorrar un poquito de luz. Si sabéis algún truco más, ya sabéis, dejádmelo en los comentarios, lo aprovecharé. Os doy las gracias por adelantado. Además de esto, gracias por venir. Si no estáis suscritos, tenéis un cartel grande abajo, un botón que pone suscribirse, púlsalo, te suscribirás al canal. Al ladito de una campanita, ¡actíbala! Te avisarán de mis notificaciones cuando suba vídeo. Normalmente dos mínimo, un dulce y uno salado. Y seguro que alguno más. Gracias por estar aquí. Se os quiere. Por supuesto, suscríbete que es totalmente gratuito. Se os quiere. Nos vemos en el próximo vídeo.